Los diez mandamientos de la multiplicación en redes. La red es la avanzadilla del pastoreo y del evangelismo en la iglesia. Dios nos está llamando a evangelizar por las redes. Alcanzar a nuestro prójimo por las casas. Hacer puentes entre Dios y los hombres. Es acercarnos a la gente. Lo que pretende una célula, una red, es alcanzar personas y discipularlas. Que es mucho más que enseñarles. El ejemplo más claro es el colegio y la familia. ¿Qué es lo que se hace en el colegio? Se enseña a nuestros hijos. ¿Pero qué se hace en la familia? Se educa a nuestros hijos. Pues la célula tiene la función de familia. Y hermano, esto es importante que lo tengamos claro. La célula, la red, tiene función de familia. En la familia se educa, se instruye y se discipula. Y en el aula se le enseña las doctrinas básicas, las fundamentales, las doctrinas ya más avanzadas. Y una serie de disciplinas teológicas. Pero es la célula, es la red, el lugar donde se instruye al bebé desde que nace. Los diez mandamientos es una hoja de ruta para nosotros. Para saber, evaluar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. De cara de ir cambiando la forma de conducir la red. Que os digo, a Isa y a mí Dios nos va a pedir cuenta de la iglesia. Pero a ti Dios te va a pedir cuenta de la red. Y a mí me va a pedir cuenta si a ti como guía o supervisor no te aviso de los errores que estás cometiendo. Dios nos va a pedir cuenta a todos. Así que vamos a ir adelante. El Espíritu me habló muy, muy, muy claramente sobre el problema que tenemos hoy día. Por lo que la iglesia crece más lento de lo que Dios quiere. Y las redes no están multiplicándose como Dios quiere. Y es porque no estamos cerrando el muro, edificando el muro para proteger. Si no protegemos, el diablo puede entrar y deshacer lo que el Espíritu Santo está haciendo. El texto de Neemías 4.17 dice Los que trabajaban en el muro de protección de la ciudad de Jerusalén, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Había una doble función. Edificación y protección. Se estaban protegiendo de los ataques del enemigo. Hoy estamos haciendo esa misma función cuando edificamos el muro. Una, estamos edificando en la obra. ¿Cómo? Llevando la red. Llamando a los hermanos. Estamos trabajando. Pero dos, no estamos protegiendo las redes. No las estamos protegiendo. O por lo menos no todos. Y ahora vamos a ver cómo protegerla de una manera adecuada. Bueno, el primer principio, el primer mandamiento es el devocional. Este es el más importante. Y aquí vienen verdades espirituales. Y estudios que se han hecho empíricos. Los guías que invierten al menos 90 minutos al día en sus devocionales reproducen sus redes dos veces más que los que invierten menos de 30. Es decir, que, por supuesto, tu vida y la red que tú tienes se va a multiplicar más veces en función de tu tiempo devocional. Tu tiempo devocional marca la diferencia. Alguien dijo, si una persona lee la Biblia tres días a la semana, no tendrá prácticamente ninguna repercusión en su vida. Si lo hace cinco, va a tener una influencia. Pero si lo hace siete, la Biblia le va a cambiar la vida. Entonces, el problema que tenemos es la falta de consistencia y de constancia a la hora de realizar nuestro tiempo de comunión con Dios en lo que es la lectura de la Palabra y la oración. Así que, os animo, hermanos y hermanas, a que busquéis al menos una hora entre oración y lectura de la Palabra cada día. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo esto, tú estás vigilante. Eres sensible a los ataques del enemigo y a la voz del Espíritu Santo. El tener una comunión íntima con Dios te va a ayudar a percibir el peligro antes de que vengas. Si tú no tienes un tiempo de devocionar, vas a estar obtuso, bloqueado y no vas a detectar los ataques del enemigo en la red que Dios te ha puesto en tus manos. De ahí la importancia del devocionar. Segundo mandamiento. La intercesión. Hermanos, este es uno de los puntos más importantes después del devocionar. Cuando nosotros intercedemos es que estamos defendiendo, es que estamos protegiendo, es que estamos velando. Los guías que interceden diariamente por los miembros de su red tienen muchas más probabilidades de multiplicar sus grupos. Y esta es una de las carencias que el Espíritu Santo me mostró sobre nuestro grupo. Las redes no crecen e incluso decrecen y algunas desaparecen porque no se está intercediendo desde la autoridad por el grupo. Cada día. Uno por uno. Si son siete, siete. Si son seis, seis. Si son diez, diez. Si son muchos, el guía debe ayudarse del ayudante de guía para repartirse las personas. Bueno, aquí dice la palabra, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los principios que estamos viendo son bíblicos e imprescindibles. Bueno, aquí os enseño una composición de por quién tiene que orar cada uno de los que aquí estamos. ¿Por quién debe orar los pastores principales? Pues por los pastores. En este caso, nosotros no tenemos esta jerarquía todavía. Oramos por los supervisores. ¿Por quién oran los supervisores? Por sus guías. Por los que tenga bajo su cuidado. Ahora mismo hay tres multirredes que le llamamos. La multirred de Vanessa, la multirred de Isa y la multirred que llevo yo. No se van a levantar más supervisores. Una multirred es un conjunto de redes a las que uno cuida. Entonces, cuando tú llevas dos, tres, cuatro, cinco o seis redes, tú no puedes ya pastorear el grupo. Necesitas cuidar a los guías. Entonces, el supervisor, que ahora mismo estamos tres, tenemos que orar por nuestros guías diariamente. Su familia, la economía, su vida espiritual, protección del enemigo y todo lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Pero es vital, hermano, que dediquemos cada día tiempo para orar por los que están debajo nuestro. Y tener la certeza y la seguridad de que otro que está por encima está orando por ti. El guía, ¿por quién tiene que orar? Por los miembros. Si son muchos, los comparte con el guía, el ayudante de guía. ¿Y los miembros por quién orar? Por los contactos a los que hay que predicarle e invitarle a la red. O sea, aquí nadie se va a quedar fuera. Todo el mundo tiene que estar en el muro. El pueblo entero estaba en el muro, poniendo piedra a piedra. Si el pueblo no hubiera estado ahí, en vez de en el tiempo que se hizo, se hubiera multiplicado por diez el tiempo de restauración del muro. Con la consiguiente peligro, cuanto más tiempo se tarda en restaurar, más opciones tiene el enemigo de entrar y deshacer lo que Dios ha hecho. El tercer mandamiento sería la preparación. El tiempo que el guía pasa con Dios en la preparación de la reunión está directamente relacionado con la velocidad en que una red se reproduce. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de preparar el tema, pero sobre todo de preparar el ambiente espiritual. Media hora antes de la reunión, el guía no puede estar preparando material, ni tema, tiene que estar centrado en oración. Señor, derrámate. Señor, toca. Señor, bendice. Señor, obra con poder en esta tarde. Aquí dice la palabra procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, hay que ir en santidad, usar bien la palabra e ir preparado a lo que vamos. Esto que estamos hablando ahora es muy importante porque, igual que el domingo se prepara media hora antes el clima espiritual de la iglesia con la oración, tú debes preparar el clima espiritual. Y tú dirás, bueno, es que no es mi casa. Bueno, una opción es que tú vayas media hora antes y con el anfitrión y el guía en formación os pongáis a orar por la reunión. Esto puede ser una buena estrategia para que no lleguen en frío la gente y haya un revuelo. No, no. Ya el ambiente espiritual está preparado. Así que hacerlo y veréis. Otra cosa para la preparación es hacer preguntas abiertas. Hermano, el guía tiene que hablar el 30% del tiempo y los miembros el 70%. Si un guía acapara, está estropeando la visión que tenemos como red. No es lanzar una pregunta y responderla tú. No, no. Es lanzar una pregunta para que el pueblo aprenda, reflexione, medite. ¿Cuál es el secreto de las preguntas válidas? Las preguntas abiertas y no las cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? ¿David era rubio o moreno? O rubio o moreno. Ahora, ¿qué hacía David antes de ser rey? ¿Por qué Dios lo eligió? Y ahí ya, pues porque defendía bien sus rebaños, porque al león y al oso los mataba, se agredía, porque estaba atento. Y ahí hay un debate. Entonces, hermano, tenéis que aprender a hacer preguntas abiertas con el objetivo de que la gente hable y sed paciente. Si la gente no habla, no os apresuréis. Los tiempos muertos son muy sanos. Dejad que la gente hable. No queráis cubrir los silencios con más palabras, porque al final la tentación es a la que yo he sucumbido toda mi vida. Hablar, hablar, hablar y hablar. Y tú dices, ¿y eso qué malo tiene? Que los miembros nunca se podrán desarrollar para ser otros guías. Porque el rodaje lo estás haciendo tú. Pero ahora veremos que necesitamos prepararlos a ellos. Cuarto mandamiento. Las metas. Otra cosa que no estamos haciendo en las redes. El guía que fija objetivos para la red tiene un 75% más de probabilidades de multiplicarla. Objetivo, el básico y primordial es cuánto tiempo vamos a tener hasta que multipliquemos la red y se desarrolle. Pues mira, vamos a fijar una meta de un año. Año y medio, dos años. En dos años tenemos que crecer lo suficiente para que esto se multiplique. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si en dos años no se ha multiplicado? O nada. Pero habrás peleado con ese objetivo. ¿Por qué? Porque el tiempo iba marcando la dinámica. Y no es, somos una red, aquí estamos muy bien y vamos a quedarnos aquí toda la vida hasta que el Señor venga. No, 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 eso no es un objetivo. Eso es un disparate. Ni es la voluntad de Dios. Tenemos que luchar para que esa meta se cumpla. Otro objetivo puede ser tener un evento social al mes. Cada mes vamos a hacer, o cada tres meses, vamos a hacer un evento. O sea, fijaros metas. Estas metas tienen que estar coordinadas entre el guía y el supervisor. O sea, el guía no puede ir por libre en todo. Sino que se ponga con el supervisor, por eso el trabajo del supervisor es muy, muy importante. Para ayudar a los guías a desarrollar objetivos concretos. Pues mira, supervisor o supervisora, yo es que me gustaría esto, esto y esto, esto. Es factible. Hombre, si un guía le dice al supervisor que quiere en tres meses multiplicar hacer la red, pues dirá, mira hermano, no. Vas a estresar al grupo y el grupo se tiene que consolidar. Vale, aquí dice la palabra, sigo avanzando hacia la meta. Pablo tenía una meta. Era el reino, alcanzar, llegar a Cristo, ¿no? Y en el camino tenía que abstenerse de muchas cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que tener metas. Las metas son prioritarias y nosotros no las estamos teniendo. Quinto, la formación. Antes hablamos de la preparación de la red. Ahora estamos hablando de la formación del guía. Los guías que se preparan en el aula de formación multiplican sus redes con más rapidez. La preparación es fundamental. Y no me refiero solo al aula de formación que Isa dirige. Me refiero a la lectura de libros, a lo que Vanessa está haciendo con vosotros de un libro de redes, de uno de los grandes especialistas a nivel mundial, Joel Cominsky. Es uno de los grandes. Aprender de sus conclusiones, de sus experiencias, de sus errores. De hecho, este material que os estoy dando es un resumen, junto con otros materiales, de lo que es ese libro que estáis dando, ¿no? Esquematizado. Así que hay que prepararse. Por eso, alguien que no esté en el aula de formación no podrá ser nunca guía en el proyecto Vida. Porque si tú no estás participando de la roca, si puedo repetir, red, oración, culto y aula de formación, no estás dando el testimonio. Por eso insistimos tanto en que participemos de estas cuatro dinámicas. No son opcionales. Son las cuatro patas de una silla. Y necesitamos estar en esta dinámica para poder instruir a otro. Si yo no voy al culto, ¿cómo le puedo decir a un hermano de la red, hay que ir al culto? Mi conciencia me prohibirá decir nada. Con lo cual estamos limitando y robando a la red en la educación. Es, hay que estar en el culto. Nos da identidad de grupo. Hay que ir al aula de formación. Nos prepara para ejercer el ministerio. Hay que estar en la oración. Nos ayuda a sensibilizarnos con el espíritu. Y hay que estar en la red. ¿Por qué? Porque ahí se ejerce el ministerio pastoral y ahí se tiene hijos espirituales. Ese es el llamado de todos, escuchadme hermano, de todos los cristianos. El cristiano que no tiene hijos espirituales está fallando en algo. El cristiano que no tiene hijos está fallando en algo. Es un mandamiento y un principio espiritual. Dios nos ha llamado a ser padre y madre espiritual. ¿Amén? Unos tendrán muchos hijos, otros tendrán dos. Muy bien. Pero hay que tener hijos y cuidarlos. Toda la escritura inspirada por Dios, dice II de Timoteo, en la necesidad de formarnos en la palabra. Sexto mandamiento. La relación. Los guías que mantienen contacto con más de cinco personas nuevas al mes en su día a día tienen, fijaros en lo que dice la estadística de los estudios que se han desarrollado, tienen un 80% más de posibilidades de multiplicar su red. ¿Por qué? Pues cuando tú te relacionas con tu medio ambiente, como tú conectas con la gente, cuando la gente te conoce y das testimonio, tienes más facilidad para invitarlos. Tienes más facilidad para publicitar. Pues mira, nosotros nos vemos en un grupo pequeño. Si te aísla y te centra en tus hermanos, estás incomunicándote. Pero el Señor no ha dicho, id y haces discípulo. Es un llamado. Evidentemente, el evangelista lo hará diez veces más que el que no lo es. Pero igual que todos somos llamados a ser padre y madre, todos somos llamados a ser luz, a dar testimonio. Hay personas más tímidas y les cuesta. Ahora, perfecto, perfecto, pide ayuda a Dios. Pero no nos aislemos, no nos centremos en que la iglesia es mi vida. No, tu vida es Cristo. Tu vida es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero para que el cuerpo se forme, necesitamos buscar las piedras vivas fuera del cuerpo, no dentro del cuerpo. Y es el trabajo que nos corresponde echar relación en la peluquería, en las uñas, en el mercado, en el trabajo. Conectar, conectar, conectar. Y posibilitamos la oportunidad de que vengan. Séptimo. El estímulo. Bueno, esto quería decir que es muy importante. Los guías que animan cada semana a los miembros a invitar contactos duplican su capacidad de multiplicar sus redes. O sea, esto no se puede decir una vez al mes o cuando encarte. Debe ser una cantinela semanal, diaria. Bueno, hermano, ¿habéis tenido la oportunidad de hablarle a alguien? Sí, qué bien. ¿Y habéis invitado? No. Venga, animadlo, hermano. Nunca vamos a echar en cara que nos ha hecho. Ni vamos a enfadarnos con la gente. Pero vamos a hacer sobre énfasis en. ¿Habéis invitado? Y esto va a multiplicar la capacidad de recibir personas. Porque se está invitando. Por eso dice la palabra, aquí en Primera Tesalonicense, animadlo uno a lo otro y ayudadlo a fortalecer vuestra vida cristiana. Hermano, anímate, venga, invita. Invita a tu familia. Que siempre en la semana al menos hayas invitado a una persona a la red. Al menos. Es lo mínimo. Menos no se puede. Pero en una semana a una persona. Comprometete como mínimo a eso y como máximo a mucho más. Seguimos. El octavo. Las actividades. Importante. Las redes que tienen actividades y encuentros sociales frecuentes se duplican dos veces más que las que no. ¿Por qué? La tendencia que es. Ay, estamos muy a gusto. Somos amigos. Ya hemos conectado. Vamos a salir nosotros. No, no, no. La actividad de los encuentros tiene una primera prioridad. Es conectar con los de fuera. Por supuesto, nosotros también tenemos que disfrutar y eso amplía la intimidad y la amistad. Pero no es el propósito ser más amigos que antes. Es abrir la puerta de la red a otros que están fuera. Una película, un partido de fútbol, una merienda, la reunión de mujeres que hacemos de redes cada varios meses. Entonces, todo eso son oportunidades. La red que tenga más actividades tendrá más posibilidades. Ahora, avisaros. Tenéis que tener muy claro que la red es como un niño que madura. No podemos hacer siempre las mismas cosas. No sé si os acordáis de la asignatura que dimos de una iglesia en redes, que las etapas de una red son distintas. Al principio, ¿qué es lo que abunda? Las actividades. ¿Por qué? Porque se trata de empezar una red que no existe. Entonces, cuando ya se tienen los contactos por actividades, pasa a la segunda fase, que puede ser a los meses, la consolidación. Entonces, se trabaja en instruir a las personas, en transmitir la visión, en todo esto. Después, implicarlas en la iglesia. Y, por último, la cuarta, la reproducción de la red. Eso significa empoderar a la gente. Hay que empoderar a la gente que, una vez al mes, uno de la red hace de guía. A ver cómo lo hace fulanito. Venga, tú vas esta semana de guía. Y tú vas a ser anfitriona. Y tú vas a ser adorador. Entonces, vamos rotando. Una vez al mes, no vamos hasta siempre, porque entonces el guía no va a ser nunca de guía. Pero vamos viendo. Y que, cuanto más empodere el guía, ahora lo veremos, más rápido crecerá la red. Seguimos. El noveno. Lo que decíamos antes, empoderar. Es una palabra que está de moda ahora. Y significa capacitar a la gente. Yo he trabajado durante redes toda mi vida, pero poco he capacitado. He enseñado mucho. Capacitado poco. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hacía yo. Y los demás estaban así, con la boca abierta, esperando a que alguien les dé la comida. No iban a los cultos, algunos de ellos, simplemente estaban ahí. Y eso quema mucho. Los guías que empoderan a sus miembros para delegarle autoridad, doblan su capacidad de multiplicar sus redes. ¿Vale? Por eso dice la palabra en Éxodo, en el modelo de Getró. Inquiere tú entre todo el pueblo varones o personas de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aburrezcan la avaricia y constituirá a estos sobre caporales. ¿Vale? Caporales se refiere al rebaño. Sobre pastores, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez. ¿Qué es esto? Diez, ¿qué es? Una red. Cincuenta, ¿qué es? Una multirred. ¿Vale? A partir de ahí, la iglesia va creciendo y ya se va complicando la jerarquía y la estructura. Cuanto más gente hay, más escalazones de estructura tiene que haber para poder cubrir a todos. Aquí eran mil, cien, cincuenta y diez. Y ese es el objetivo. Y eso es lo que seremos, hermano. Ya lo anticipo. Seremos gente que estará sobre mil, que estará sobre cien, sobre cincuenta y sobre diez. Aunque a alguno le parezca ahora un imposible, Dios nos ha dicho que así va a ser. Y por último, el pastoreo. Las visitas regulares del guía a los miembros de la red ayudan a consolidar. Otro fallo que yo cometía era ver a los hermanos de martes en martes. Casi siempre me veía en martes. Eso no es pastorear. Yo cuando salía de la red me olvidaba del grupo. Sin embargo, el pastoreo verdadero del guía es pensar en el grupo. Por eso, si un miembro de la iglesia no viene el domingo, el guía tiene que saber por qué. Es como si tienes hijos. Bueno, ¿y tu hijo dónde está? Ah, no sé. ¿Qué madre? Dice, no sé dónde está mi hijo. Hombre, si es grande, sí. Si has crecido espiritualmente y tú tienes su propia red, sí. Pero si es pequeño, ninguna madre dice, pues no tengo ni idea. No, no. Todo el mundo sabe dónde están sus hijos. El guía tiene que saber dónde están. Igual que el supervisor tiene que saber dónde están sus guías. Y el pastor tiene que saber dónde están sus supervisores. No se trata de control. Se trata de supervisión. De cuidado. El control que lo que quiere es manipular y presionar para hacer lo que yo quiero, ni es sano ni es autoridad. Ahora, cuando tú estás diciendo en tu red, hermano, si el domingo no venís, por favor, avísadme. Que yo sepa que estáis bien. Porque a veces me preocupo y si no, después está enfermo. Y si alguien viene o no ha venido al culto y tú no lo has visto, llámalo. Oye, hermano, que no te he visto. ¿Ha habido algún problema? Ay, perdona, no te he avisado. Es que me he puesto mal. Perfecto. Pero que no haya gente que esté suelta, que nadie se preocupe por ello. Hoy me ha dicho una persona, que no voy a decir su nombre. Ay, pastor, gracias por llamarme. Nadie me llama. Nadie se preocupa por mí. Nadie sabe que no había el culto. O por lo menos nadie me lo ha dicho. Dice, me alegra que me hayas llamado y me hayas preguntado. Me hayas invitado a la comida que vamos a tener el sábado. Yo no sabía que la persona se sentía así de sola. Pero fíjate tú, porque el guía no ha hecho su trabajo. Esa persona, en este caso, es distinto. No es tanto un problema del guía, sino que esta persona se ha salido de la cobertura del guía. Pero el guía no nos ha informado de que esta persona estaba libre y pensábamos que estaba cubierta. De verdad, hermano, Isa y yo no podemos pastorear sin vosotros. No podemos. Y estamos pastoreando a través de vosotros. Si vosotros lo hacéis bien, seremos buenos pastores. Si lo hacéis mal, seremos malos pastores porque no hemos enseñado y no hemos supervisado. Y Dios nos va a pedir cuentas. Por eso, tanto interés tenemos en cuidaros. Sois muy valiosos para el Señor y para nosotros los pastores. Así que vosotros tenéis que considerar, supervisores, a vuestros guías como oro en paño. Mimarlos, cuidarlos, atenderlos. Y nosotros, hice yo, a los supervisores. Cuidaros y a los ministros de la Roca. Estamos atentos. Si se ponen malos, hermano, ¿cómo está? Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero que la persona se sienta atendida. Mira, conozco pastores que se le ha ido todo el liderazgo prácticamente porque ha demandado mucho, pero ha dado poco. Y en la autoridad, tiene que amar a la iglesia como Cristo lo amó a ellos. Como a una esposa. Hay que amar a los hermanos. Y si un hermano se revela y no quiere, pues vea al supervisor. Y si se revela contra el supervisor, vea a los pastores. Pero que esté todo en orden. Y si no quieres, oye, pues ya está. Salte de la red y vive tu vida en la iglesia. Pero no podrás ser un guía jamás. No podrás crecer espiritualmente y serás un bonsai. Bueno, pues ya está. Pues si quieres un bonsai, ya Dios te pedirá cuenta a ti. Pero no vamos a presionar a nadie para que... Nada, aquí hay que ser guía. Si no eres guía, tal. No, no, no. El objetivo es que llegas a ser guía. Pero vamos a darte espacio para que tú te desarrolles. Y no sea un bonsai. Yo no sirvo para liderar. Nadie te está pidiendo que mandes. Sino que ejerza influencia. Que cuides a otros. Con tus talentos, con tu amor, con tu cuidado. ¿Amén? Y esta pantalla que os voy a enseñar ahora. La hoja de ruta para los guías de la red. Es la que tienes que tener siempre en el móvil. Porque os va a ayudar a revisar si lo estáis haciendo bien o mal. O si os está faltando algo. Y a los supervisores, porque os van a valorar en función de estos 10 puntos. ¿Vale? Tanto Vanessa como Isa como yo. A nuestros guías. En mi caso, Antonio Guerrero. Y a los guías que yo vaya levantando en el Pavero o en La Palma. Hermano, ¿estás teniendo tu devoción al diario o no? Por favor. Necesitamos. Muchas veces la red no funciona o no funciona. Vamos a ir a la hoja de ruta. Porque seguramente en algo estemos fallando. Y no se trata de machacar a nadie. Al contrario, se trata de animar. ¿Estás invitando, diciéndole a la red cada semana que invite gente? Hoy no, se me olvida siempre. Por favor, hermano, eso es muy importante. ¿Vale? El devocional diario de calidad con el Señor. Interceder por los miembros de la red diariamente. Preparar en la presencia de Dios la red. Tener fecha de multiplicación de la red. Formarse en el aula de formación y leer libros. Relacionarse bien con los que te rodean. Animar a los miembros para que inviten a otros. Realizar frecuente actividades sociales. Empoderar a los miembros de la red para darles autoridad, dándole el lugar. Y visitar con frecuencia a los miembros de la red. No sé si alguno se está agobiando. Diciendo, madre mía, la que me ha caído. ¿Y yo cómo hago todo esto? Y esto es mucho. Si tú tienes tu tiempo devocional con el Señor, es como cuando la cabeza del niño sale. Cuando ha salido la cabeza, sale el cuerpo. Porque tu comunión con el Señor va a determinar que el resto se desarrolla de una manera sencilla. El Espíritu te va a avisar. El guía en formación va a colaborar contigo. No tienes que trabajar solo. No somos llaneros solitarios. Trabajamos en equipo dentro de la célula, de la red. Tienes que tener tu guía en formación. Consultar con él. ¿Qué te parece si hacemos esto? Y trabajar. Tú tienes que empoderar al guía en formación. Y si hay tres guías en formación, gloria a Dios. Eso significa que la red se va a multiplicar tres veces. Y si alguna red tiene sobre esto de guía en formación, vamos a enviar un guía en formación a una red que no tenga ayudante. No vamos a ser egoístas y decir, no, 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 estos son míos. Esto de estos son míos no puede estar entre nosotros. Estos son nuestros. Y si tú tienes sobre esto de mano de obra, hay que compartirlo en lugares donde no hay. Por ejemplo, Isa y yo tenemos que llevar la Victoria, el Pavero y el Percher. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos haciendo encajes de bolillos porque no hay personas que nos acompañen. Y esto está mal. Esto es que la gestión la hemos hecho mal nosotros. Algo hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? Pues prácticamente todo lo de la lista. O sea, esto que os estamos diciendo, tenemos que aplicárnoslo Isa y yo. En el devocional, no. Me consta que mi mujer y yo lo tenemos. Pero en interceder por los miembros de la red, yo he fallado. En preparar la presencia, también he fallado porque llego de acabar una actividad para empezar otra. Y eso no es. Yo tengo que centrarme unas cuantas horas antes en la red. ¿Vale? Y fecha. No he puesto fecha de multiplicación casi nunca. O sea, que todo esto son nuestros errores y queremos que vosotros no caigáis en el mismo punto. Así que esta foto la vais a tener en el móvil. Que os la vamos a enviar ahora como hoja de ruta para guías de red. Y lo que os parece un imposible, hermano, porque tú digas que no tengo tiempo, es que yo no puedo dedicarme tan exhaustivamente a la red. El Señor te ha puesto y Él va a ayudarte a hacer lo imposible. Él va a ayudarte a hacer lo imposible. Dios ama muchísimo a sus hijos y te ha levantado a ti para que los cuides. Y sabe tu condición y tu circunstancia particular. Sabe cuáles son tus problemas, tu hándicap, tus incapacidades, como el Señor sabe las nuestras, como pastores. Pero eso no es un impedimento para que la obra se desarrolle. Es una ventaja. Porque cuando tú te ves incapaz, recurres a Dios. Y Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Al final te haces haciendo las cosas mucho más excelentemente que si por tus capacidades pudieras realizar. No confíes mucho en ti. No confíes mucho en ti, ni en tu conocimiento de la palabra, ni tengas autosuficiencia. No, yo más o menos, yo sé cómo va esto. Señor, si tú no marcas la diferencia hoy, nada hacemos. Y tú dirás, es que prepararme, es que tengo muchas cosas, hermano. Prepárate espiritualmente. No tienes que preparar un tema. Ya está dado la predicación. No tienes que enseñar. Ya se ha enseñado la predicación. Lo que tienes es que ser sabio. Lanzar preguntas para que la gente responda. Sabiduría para que la gente se empodere. Un guía no se debe cargar en preparar una reunión como si le fuera la vida en ellos. No, no. Debes descansar en el Señor. Tener unas cuantas preguntas en el aire. Eso sí, asimilar la palabra. Apuntar en el culto. Tener una asimilación de lo que se ha dado general. Y después dejar que el Espíritu Santo vaya orando en nosotros. Amén. Tener una asimilación de lo que se ha dado general.